En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Apoyo y recursos extraordinarios para Michoacán exigieron líderes del PAN y PRD al presidente Enrique Peña Nieto en su primera visita en la entidad como mandatario nacional. Si el presidente Peña viene a anunciar recursos, viene a anunciar el apoyo de la federación para atender la contingencia y los daños generados por la tormenta tropical, Manuel, me parece que será bienvenido. Esperamos que no sea solamente una visita protocolaria, sino que deje para Michoacán beneficios. A diez meses de haber asumido el gobierno federal y varios anuncios de visitar Michoacán, Peña Nieto visitó el puerto de Lázaro Cárdenas. Líderes políticos esperan que deje apoyos al Estado. Después de diez meses de retraso, Enrique Peña Nieto llega a Michoacán a una visita coyuntural en un estado de desastre. Si solamente viene a tomarnos el pelo, si solamente viene a tomarse la foto, me parece que no se hubiera molestado en venir a Michoacán. Ambos dirigentes políticos coincidieron en que es fundamental que Peña Nieto demuestre con el anuncio de recursos financieros el interés de la federación por Michoacán. Con información de Fátima Paz, Informa Guasar TV.